Por azar este el destino, cariño, voy a marcharme Por mucho que yo me tarde, dime que vas a esperarme Y que con el pensamiento, vas a ir a acariciarme Te vienen a contar, cosas que yo ni siquiera Nunca vayas a olvidar, que te eres la mera mera Que te olvide y que me olvides, es lo que yo quisiera Y si el cielo va conmigo, aunque no me dejo fortuna Te juro que a mi regreso, dejo sin miel a la luna Porque te llevo en el alma, si no eres tú no es ninguna Y un saludo para el pato de Tijuana, y también para el pollito de Tijuana Y échale grana a tu padre, por un palante Y si el tiempo y la distancia, que me olvides, te pidiera Nada más no se te olvide, que tú eres la mera mera Que te olvide y que me olvides, es lo que yo quisiera Y si me trajera muerto, a mi México querido Le platicas a mis hijos, lo mucho que nos hicimos Me echas un puño de tierra, y después me das tu olvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh